Pastel de manzana Pastel de manzana Estamos mal ¿Qué onda ya? Fierro Fierro Por para adelante Buenas, ¿qué onda Cachi? Hola Pastel de manzana Pastel de manzana Nos inventamos una referencia que no existe Va a ser pastel de algo, ¿no? No sé, no tengo idea ¿Vas a ser pastel de 7, verdad? Sí, 7 ¿Con contra el daño o cómo? Tenía guardado, ¿le picas al L, creo? No, al... Ándale, cargar ¿Tienes una distancia, pinchizo? Ya se hicieron a la... Ya se abrieron a la... Estamos sanos Estamos muy sanos ¿Y qué le gana contra quien va? No sé, ¿dónde está cero? ¿Necesito a cero en este asunto? Bueno, vamos a... Vamos a intentar leer a la vieja Mira, hablando de cero Oluf Oluf Pastel de manzana Pastel de manzana Lo voy a apagar el aire porque si veo que entra mucho ruido ¡Perdón, chat! Creo que es todo el mundo de calor ¿Qué onda? Cero, ¿cómo ganamos aquí? Creo que se escucha muy fuerte, de hecho ¿Qué? ¿Qué onda? Oluf ¡Holi, chiva! ¡Ah! ¡Qué onda, man! Creo que está muy fuerte el juego ¡F! ¡F! ¡Ay, perdón, 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 perdón! ¡Ah! Pastel de manzana Pastel de manzana Ya ¡Ay, qué sin pedo! Ahora es intentarle a la vieja escuela, pues Así de A lo tonto Algo tiene que matarlo Chido Algo tiene que matarlo Veo que has decidido a sufrir un poco Por eso puse a Manuel a jugar ¿Qué tan canijo? ¿Esta es lo que nos falta? Ni me acuerdo las armas de este juego ¡Ay! ¡Esto es basura! ¡Ah! Pastel de manzana Pastel de manzana ¡Ay! ¡Jugarán el Broforce! ¡Ah! ¡Broforce! ¡Ah, sí es cierto! ¡América, fuck yeah! ¡Ah, mira! ¡Esto le hace algo! ¿Esto es uno? ¡Pero el piso se va cayendo! ¡El techo se va cayendo! ¿Sí? ¡Pero o sea! ¡Me va a matar eventualmente! Yo digo que sí, ¿no? Pero él está más alto que yo Lo tiene que matar primero a él, ¿no? Luego que se agache ¡Ah, ya sé! Tokayo, ¿qué onda, Adrián? ¡Broforce! ¡Ah! ¿Cómo era librarlo? ¡Oops! ¡Sí! ¡Damn! ¿Hace cuánto fue ese stream? En... ¿Lo tiene muy reciente? ¿En enero o algo así? ¿En enero? Sí, ahí creo Creo que lo único que le hace daño es el... ¡Ah! Pues ese ataque es del Smash O sea, ya es el... Sí, es el lado, ¿no? El lado neutral En el aire En el aire ¡Ah! Y luego que llega un compa de Smash O sea, bro, se dice... Este, ¿cómo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey forward! Algo así ¡Ey forward! ¡Ey forward! Y que quién sabe que... David, ¿qué onda, David? ¿Cuál eres? Sí, porque tienen que tener sus facts así bien... Sí, sí, obvio Bien, chino obvio Sí, a todo el léxico profesional del Smash ¿Cómo está el audio? ¿Pastel de manzana? Está Está Hay que tener mucho timing aquí Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿What the fuck, man? ¡Ay, güey! Pues... ¡Ah, sí, luego! ¡Ah! ¿Cómo que lo detenías? Es que como que lo detuve, ¿no? Creo Sí, como que se detuvo Pero igual le valió Le valió ¿Cómo te esquivarás eso? No, hay más habilidades Algo así Es que no me acuerdo de este Me dio mal ¿Del siete? Me acuerdo de los viejitos Más O sea, del uno al seis Los tengo un poco más Frescos El cuatro es el que sí Uff Mira que lo tienes así Memorizado Es que es el que jugaba mucho con mi hermano De hecho, tenemos la cajita hoy del NES De ese juego ¿Neta? Ajá No, de los megaman Yo... Tengo... Cero... Conocimiento Hace poco nomás le entré al cero Que sea, ahorita también Vamos a entrar también de una vez Sí Why not Voy a bajar el volumen Ah, no, a ver qué bien es este juego Ah, que ni me acuerdo ¿Cómo era el menú? ¿Cuál es el menú? Ah, ese Ah Ajá ¿Qué era este? Ah, ese era para... Eso, mero Ah Es el que... Ah, sí, sí, sí A lo mejor este le hace... Este también estaba en otro, ¿no? En el seis, creo A ver, Cero, tú eres... Tú eres full brain de... Megaman A ver... ¿Cómo va el ring speed? Le di ayer... Ay, wow, súper chida la habilidad Sí, súper chida la habilidad ¿Cuál es el menú? Ah... Es que los iframes de este compas también... ¿Cómo esquivas eso? No sé No sé si le tengan que pegar varias veces o algo así o... Ay, ay... Hey, what the fuck, man Ah No No tienes tanques Hay tanques en este juego Yo... No sé La verdad, jugué esto el año pasado Ah... Ah, tienes un mil Hey, what the fuck, man Ah, estos tanques Sí, Simón, sí Simón, están en el Megaman 6 Y hay otros dos armaduras ahí Pero solo el super adaptador se salvó Ah, supongo que porque llegué acá sin coleccionar las cosas No, pues sí tienes cosas Entonces, pues el escudo no es... Según yo es opcional Ay, ay, qué raro que me... Me caiga sin la merca Yo es que ni siquiera te indica dónde cae, ¿verdad? Pues me imagino que te va de medio seguir Ah Quien sabe cómo se... Bueno, a ver, si le bajo la mitad de la vida, me juro Bueno, igual no es como que no pueda volver a iniciarlo Ay Las dobleus quieran Para los... Para estas cosas, ¿no? Los poderes Creo que sí ¿No acuerdas? Un chorro que no juego Para las armas, sí Ah, pues de hecho... Ah, no, era... Es que me acuerdo... Bueno, mi profe de guitarra Él me empezó a decir Men y men Por Megaman Oh, mira, si lo regresas Oh Bueno, igual ya lo mato Oh Big brain Ups No, ¿qué hice? No, lo quité Ok Ya por inercia cargar Ajá, sí Yeah ¿Puedo seguir tirando balas? En el aire Es que te quedaste sin... Sí Sin W Ah Es chido Tenemos poder de los save states Que dice ¿Qué tal van el Dance Dance Revolution? Justo estabas hablando De que jugaste Dance Dance Revolution En una maquinita Ah, sí, cierto Sí, es que en ese bar del paso Que me gusta El de los videojuegos Lo cerraron un mes Porque remodelaron Y pusieron Dance Dance Revolution Pusieron uno bien chido Que es un... O sea, es un hockey de aire Pero con... Es de Pac-Man se supone Pero tiene... O sea, tiene así mil pox O sea De que el marcador Queda cada que... 128 a 103 ¿Neta? Sí, sí O sea, no se resetea O sea... Pero o sea, salen como mil al mismo tiempo Ah, caray Sí, o sea, salen chorros ¿Se llaman así como lo que he poseído? Ajá Sí, sí Como lo que he poseído Y tienes dos cosas para pox Dos cosas para pox Estaba jugando este Shovel Knight últimamente Y como que me acostumbré a pegarle todo en la pared Así de que... A ver si había algo Ajá Pues este, ¿cuál es? ¿Es de Super o es de... Super, sí Play Super El 8 es de Play Ah, ok Cuando Capcom no sabía así estar con Sony o con... Ah, ¿qué? ¿Cómo funciona aquí el perrito? Es nomás una plataforma Ah, ok Ajá ¿Cómo lo querías usar o qué? O sea, en los otros... Bueno, en los viejitos era que directo caía como Jet Ah, ok Pero bueno, pues aquí supongo que puedo usar el Coil No sé qué tan alto brinca aquí Ok, es lo que pensé Sí Entonces aquí Baste Luego hago eso Ah, ah, pensé que... ¿Sabes qué pensé? Pensé que esos gris eran escaleras Ah, ¿neta? Ajá, no sé por qué Y luego ya vi las otras Ok, ok Aquí tienes que darle un tiempo para que se arme lo que usarás ¿Cómo que se arme lo que usarás? O sea, el perrito Ah Llego Ay, no... No seas... No seas lo cero Ah, si llegas... Ah, para eso es Para eso es Para que caigas en un tonto Ajá Ni que caigas en un... Cosa más Puro enemigo A tu perdición Con mi yo... Como lo hubiera jugado yo Voy a ser bien testado y me hubiera aventado Sabiendo que no podía llegar Puedes usar el superadaptador para tener una especie de doble salto Oh, ¿neta? Oh, no me acuerdo eso Ok, checo eso Pues es el superadaptador también como que el puño ese Ah, ¿qué? También los... Como que el puño lo persiguen, ¿no? Ah, sí Ajá ¿Tienes dos brincos? Ah, sí, es cierto Ah, sí, es cierto No me acordaba de eso Sí, seguro por acá es el camino mejor Y voy a decir chido, pero... Efectivamente Ah, vice No, pero pues igual tengo toda la vida Oye, sí, esto lo hacemos fácil Pero el Willy de este juego sí me acuerdo que está bien... O sea, de lo único que recuerdo este juego es que el Willy está bien horrible Aquí es donde peleamos contra este güey Contra base Pero que está mezclado con su perrito al mismo tiempo Creo que sí Sí Sí, cheñol Me imagino que nosotros con nuestro perrito le ganamos Sí Con nuestro perrito Ah, él también tiene el poder de perrito Ah, ¿qué te pasa? Pues sí, se fusionaron No, pero o sea... Ah, o sea... Puño de perrito Puño de perrito Ven acá, güey, ven acá, güey Nomás tú yo puedo tener puño de perrito, eh Es el peor wah-wis de todos Hey, what the fuck, man Que este es el semi-jefe final ¿Por qué es semi-jefe final? No sé O sea... O eso no es el jefe final Ah, mira Lo dejaste con uno O supongo... Lo dejaste con uno de vida Justo me iba a curar El rebel, sí Que al principio... Que todos los megaband siguen lo mismo, ¿no? Bueno, casi todos los megaband modernos Es de que al principio Te parten el hocico Y luego estás de que Ah, es que tienes que ser más poderoso En los X es así Espera, ¿dónde voy? Ah, voy a la derecha Obvio, es un megaband Siempre Nomás a la derecha Jump and shoot, man Ay, me voy a morir ¿Qué? ¿Cómo no te mueres? What the fuck, man Y te asesinó Pero creo que empecé ahí, ¿no? Porque decía guardar Ajá Ah, ok Daré un... Sí, sí Sí, guardar Sí, pues para no andar... O sea, igual si pierdo, pues sí Ajá, regreso aquí, ¿verdad? Porque antes falta el Dr. Wily Ya, pues sí Me faltan los rematches contra todos ¿Hay un rematch contra todos? En todos los Mega Man O sea, numerados No, no creo que está en los X, ¿no? No me acuerdo No creo en los X Ah, creo que también me dijeron Que en el Z Tío, o sea, es como... O sea, es como si no hay castillo en un juego de Mario O sea... En todo Mega Man Dice Esos hacks Son herramientas Que nos proveyeron los mismos del juego No son hacks ¿Tú cómo? ¿Tú sí viste de esa discusión que hubo hace poco Que si juegas con Safe State No eres un verdadero jugador? O sea, pues de hecho Eso lo discutimos en Enero, ¿no? Sí No me acuerdo Creo Pues, o sea, es que En el sentido de que te ahorras tiempo Pues está bien O sea, si vas a estar así De que batallando Y batallando Y game O sea, porque Un Game Over la neta Nomás sirve para perder tiempo Y que diga a la gente Oh, duró como mil años En pasar este juego Cuando realmente hiciste bien poquito progreso Ajá Sí, o sea, en ese sentido Sí lo amerita en mi opinión O sea, si es así como que Ay, no mames ¿Cuándo vas a pasar? Pues, ajá Es que últimamente ha estado saliendo Mucha raza que se ofende por todo O sea, no es nada nuevo Pues Feminazis O sea, no es nada nuevo Pero, por ejemplo Ahora salió que la raza Que juega Animal Crossing O sea, adelantando el horario Para desbloquear más cosas Más rápido Que también son tramposas No, sí, sí Sacrilegio, obvio Sacrilegio, o sea ¿Qué apagaste? Oh, sus bolitas salen aquí ¿Los qué? Esos murciélagos Me recuerda que salen En la pista de Pharauman En el Mega Man 4 Acá bien pro Es que el 4 sí lo tengo muy grabado Sí, ese es cero Vuelves a luchar contra todos Los jefes del juego Sí Sí, sí, eso sí es Y ustedes En el stream pasado A pesar de que ya llevaba Como 5 horas jugando esto Me dijeron Ah, te falta como media hora No manches Porque esto no es media hora Si nomás en esto Llevamos 15 minutos Y me dices que faltan Todos los jefes Pero es así Uno tras otro rápido Igual Ah, pues aquí es un jefe Sabe Sí, porque igual aquí Va a ser checkpoint Checkpoint O sea, se me hace Ah, aquí Ok O sea, se me hace Bien por decir O sea, en este caso Sí lo amerita Tener un save state Porque o sea O sea, esto es un Un checkpoint es un save state Sí, a todo esto Solo nos ahorramos la hueva De que si nos hacen game over Otra vez Todo Ajá Que por ejemplo Los megaman originales No perdonaban eso O sea Perdía si era casi todo el juego De nuevo No, no todo O sea, pues parecieron las contraseñas Ah, pues sí Porque no existía el save Sí Pues en este también Bueno Si es cierta verdad Hay contraseñas Espera, ¿cómo? What the fuck? Wow, no puedo creer que ¿Viste lo que hice? No Nos sacan Soltaste Ajá Ah, el hopscotch No sé ni cuál Hopscotch Esos términos Oh Nomás quiero ver que le hace daño Ay Adivinando que le va a dar matar Y le Sí Ay, no, no, no No, no, no No se ha podido guardar Ah, qué bueno ¿Cómo no se pudo guardar? Porque estoy muriendo Estás muriéndose ¿A poco detecta eso? Eso sí se me hace muy Muy bien que Te trae muy de la mano Ajá Pero, eh, está bien ¿Dónde está Animal Crossing? Más tardecillo quizás Es que tenemos un invitado especial Sí Sobre los jefes ya tienes todas las armas Para eliminarlas más fácil con sus debilidades El rollo es que no me acuerdo Cuál que son Puedes barrar Ah, sí, te puedes borrar Ay Ay ¿Le hace daño? No, ah, en fin O sea, nomás cada vez que saca la cabeza Es cuando los puedes dar matarillo ¿Qué? Ah, obvio Yo también Sí Ah, se vuelve a no meter a su casita O sea, yo digo que los safe states son buenos ¿Qué? ¿Qué me mató? O sea, la casita me mató Creo que sí Dice, yo digo que los safe states son buenos Para personas como los streamers Para no perder demasiado tiempo Pues sí, porque aparte de pasar un juego O sea, si fuera acá speedrun Cero Cero muertes y lo que sea Órale, pero pues si nomás quiero acabar el juego Sí Que es a lo que nos dedicamos ¿Te puedes barrer con...? Ok Es que no me acuerdo con un cual megaman No te... Bueno Si tenías un poder no te podías barrer, ¿verdad? No sé si eso exactamente es lo que quiero decir Pero O sea, bueno, me acuerdo que en los megaman En el primer megaman no te puedes barrer Ni en el segundo, creo Creo que en el tercero El tercero fue Porque me acuerdo que en cada uno iban metiendo algo En el cuatro metieron el megaposter Ah, huevado yo con megaman cuatro Entonces es el que más te acuerdas Ay La barriga esta es del tres en adelante, Simón Y luego Eran los X Entonces en los que podías Este... Ah, te dan vida No En el... En los X era donde puedes cargar los poderes, creo, ¿no? En el X podías cargar poder, Simón ¿Qué hora eres? No, no te da falta, ¿verdad? Dos quince Sí O sea, me puedo meter a esa cosa hasta las tres Digo, a las dos cincuenta y cinco O sea, y no pasa nada Ah, ok ¿Traes compu y todo o...? Sí, sí, aquí lo traen Ok Es una hueva esa ¿Dónde está Ring Fit? ¿Por qué están obsesionados con Ring Fit? ¿Por qué hay que ser Fit? ¿Hay que estar bien Fit? ¿Cross Fit? Ay, güey ¿Está suave el juego ese? Ah, sí El Ring Fit Entonces es Wii Fit pero moderno Como que no me estoy fijando en cuáles poderes estoy usando ¿Cuáles poleles? ¿Poleles? ¿Qué WTF, man? Ok, el juego no Ok, me quedé en el de fuego Como que no me estoy atacando a lo tonto Uy, ya se instaló un Metal Gear Solid Ah, pues también podríamos jugar Sí, ahorita es un Popurri de buenas cosas Popurri Popurri Bien, tía Tía No, o sea, ahorita pues vamos a jugar lo que se nos antoja Así de que, ah, se nos antoja esto, órale Ay ¿Qué es ese ataque? Me acuerdo que en el Creo que en el Megaman 8 Que hay un Güey de globos Como que ya ahí se le sacaron las ideas Así, chafotas Yo creo que los de Capcom dijeron Ya, ya, cualquier cosa Sí, el chile Ya, lo que caiga Sí Ay Bye, vida Bueno, eso lo toca Ay, no ¿Ese fue el chapa? ¿Quién de Trix? Oh, sí Y Trix Aquí estamos de puras referencias De eso vivimos Nos conocemos desde que hace más de 10 años, ¿no? Pues sí, hace 10 años salí de la secundaria Tú tenías 9 Me acuerdo porque eras Adanfime 9 Así te conocí Oh, nice Pues hace 13 años, entonces Sí Y desde entonces son puras referencias Simpsons, Bob Esponja y Los Parinos Mágicos Y Los Parinos Mágicos casi no me acuerdo Tantas, pero tú sí O sea, de que este jefe ni está tan cabrón Y yo acá de que Tengo que sacar el poder que está bien Para matarlo bien peluado ¿Puedo jugar con el D-Pad? Sí, 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 sí Ok Tú eres de la raza que Platformers 2D no puede con el joystick Ajá, no, no puedo A mí no me di cuenta que era más fácil Con el D-Pad hasta que me dijeron Juega con el D-Pad Por ejemplo, los míos Super Mario Ah, sí El de Wii U que estaba con el stick Y me decían ¿Por qué se escucha el stick? Juega con el D-Pad Y yo Juega como yo quiero ¿Cómo los mato estos? A ver Aparte de que llegas Me he jodido de vida Sí, vamos a la mitad de la vida Sería buena idea Usar un tanquecito Mi regla de oro Es usarla hasta que me quede ¿Por qué no cambia de ataque? De polel De polel What the fuck, man ¿Por qué no te cambia? Ajá, hasta que te pegaron Ajá Esa es culpa del juego Sí, sí Ay, no Estoy seguro que es porque A bien limón está bien el aire O algo así Limones Aquí somos gamers No limones Exacto Eso creo que fue un bug o algo Eso uno nunca sabe ¿Me crees que nunca uso Lo de que puedas cambiar O sea, los poderes Hacia durante la pelea? Nunca lo uso Y no sé por qué ahora Me agarré tan chido O sea, neta Nunca lo había usado Y ahora me está encantando No sé por qué Descubriste un nuevo mundo Sí Este lo tienes en el Switch, ¿no? Sí Y lo puedo Pro Controller O sea, es igual No es como los Joy-Con De estantes Ajá De hecho Lo dejé de jugar con los Joy-Con Porque no sé por qué Siempre que lo jugaba Tenía lag Con el Joy-Con Nada más Ajá Sí, pues con No es porque tengo Game Pass Lo estoy jugando De hecho O sea, lo jugué Y si dije Oh, sí Un Mega Maratón Durante todo el año De Mega Man Y le paré Y apenas ahorita Con el Z Con el Zero Órale Dragon Ball Z Dragon Ball Será porque En los clásicos Del 1 al 6 De agua Tenías que poner pausa Para cambiar de arma A lo mejor Pero en los nuevos Y jugabas Mega Man 4 Pero en los Legacy Collection O sea, si puedes hacer esto De cambiar a media pelea O sea, durante el juego En estos Legacy Collection No en los viejitos O sea, en los originales Y pausa Es que así es cuando pones pausa O sea, pero aquí le agregaron Que si podías cambiar, ¿no? Tara, tara, tara Así lo mismo Oh, así lo mismo Es que en Mega Man 4 Es que en Mega Man 4 Deberías jugar Mega Man 4 Está muy bueno Podría Sí, a la penúltima Ya siguen los Del rematch Contra todos ¿No quieres darle tú? Sí Ya pasé dos jefes yo Yo voy a morir un chorro Pues de esto se trata, chavo De esto se trata Mega Man Sí, sí De no ganar Sí, obvio Obvio, pues Si no, no sería Mega Man Sería Man Man Ah Las aventuras de Man y Gutiérrez ¿Quién era Man y Rivera? Ah, Man y Gutiérrez Man y Gutiérrez Ya pasó en Gutiérritos Alvin Yakitori ¿Cómo era este asunto? Aviéntate Yo lo hice Presta ¡Abras! Va a jugar Voy poniendo mi iPhone Ah, está poniendo los dos Creí que están llamadas No, no, no No, estamos aquí Ajá Nunca ha pasado O sea, que estés hablando Con alguien mientras O sea Que no esté aquí físicamente O sea, jugar con alguien En Discord, por ejemplo No, o sea Que estés en stream Jugando tú solo Y que estés hablando con alguien Que no esté aquí presente A ver, ¿cómo está eso? Mi mente está de que O sea, que no estoy aquí Que estás jugando tú solo aquí Pero estás hablando con alguien Pues de eso se trata de stream No, pero hablando así por teléfono Que llamada Que sea, como dijeron acá Ah Como dijo Osi Dricks Osi Dricks Ah, la película está Creo que salió primero La película ¿Cómo? Ah, no te puedes guardar Con ese poder Sí me acuerdo Ah, ¿cómo me lo quito? No, es abajo Ajá Ahí está Ah, ah Me inventes Ayita sea No sé cómo usar este ataque Cómo cambiar Ah Órale Pues ahí hay vida arriba Ah, presta La peli era primero Pero la peli se llamaba diferente O sea ¿No vamos a ir igual? No ¿No? A ver, vamos a ver La película se llamaba Osi Dricks y Oxy Dricks y Oxy No, no, no Este La peli se llamaba Ah ¿Cómo se llamaba la peli? Ahí van a decir Ahorita del chat A ver No era Argo con J ¿No? A ver Pues si estoy buscando Señorías Era película O sea Osmosis Jones Si cierto Osmosis Jones Era del vato Ajá Sí Ah Me van a tumbar Dice Freeze Man Slash Man Spring Man Shade Man Turbo Man Burst Man Cloud Man Junk Man Y Freeze Man Pusiste Freeze Man dos veces carnal ¿Cuál va? No, no Porque Junk Man le gana a Freeze Man Y Freeze Man le gana a Slash Man Ah Yo pensé que era el orden del Buzz Rush No Así que Ozzy y Dricks Era una pasta No Es una serie Pues es Ozzy Así como Ozzy Osbourne Y Dricks como Como Jimmy Hame Dricks ¿No? Jimmy Hame Dricks Ah, yo iba a decir acá Como nuestro compa Dricks Dream Ah, no valió No Duvalin No Duvalin Ay, desde ¿Dónde fue el sex day? Ah, pero pues estaba Al principio, ¿verdad? Pero Ah, ok Iba a decir Imagínate que se dan Todos los stages Pero no No, si tienen algo De respeto por el humano Técnicamente es el Death Ring de Megaman 7 De 7 7 F Ah, como se pusieron Sus Fs en frío Ah, esa a mí no me pusieron No, de hecho Es que como que Es tan intradicioso De que cuando vengo Te la riegan más Cuando tengo Cualquier persona Me la riegan más Pero es parte del coto Que malos momos Es que no eres pro Oh no John Woof Woof Porque siempre es Un video así Nuevo cada vez Eso se trata Vivir Y siempre es de perros Como el de Remy Z Sí Speak Fuck De mames 7 De mames 7 No, eso no puedes Porque es como Porque es como Ah Ok, me la pongo Ahora sí Ah No Ay, no sé Cómo jugar O sea Que esos son los enemigos Más básicos Son los Goombas Ándale Son los Goombas Sí No lo pudiste haber dicho mejor Pero igual La caída de mi app Eso quiere decir Que Manny es furro también No No Cuando he dicho Que soy furro No Ah, porque los perros Y eso No, es simplemente Referencia a un Un video Sé no recuerdo Lo he jugado nunca ¿Cuál? Pero son los más Castrantes ¿Cuál? ¿Mero en 7? No sé ¿Mencionamos algún otro juego? ¿El 4? Algo me dice Que vas a terminar Cuando Mega Man 4 De tanto que lo estamos Mencionando Es lo que mencionas Es que Mega Man 4 No hay nada Es para que subas Y bajes Y te das cuenta que Que no eres pro papu Que eres noob Tengo save state No necesito 10 Pues sí Ah, lo inventé Qué malos momos Ese Mega Man ¿Cuáles has jugado? Drix O si Drix O si Drix Pero estaba bien chido Esa serie Yo sí me acuerdo Estás a ver Viven en Ciudad Andy ¿Te acuerdas? Pues era Bra ¿Por qué no brincaste? ¿Qué? Bra Ay, no inventes desde acá Sí era Ciudad Andy Pues era el nombre del vato Y el vato O sea, era un niño O sea, es que este El Osmosis Jones Osmosis Jones Él vivía en Ciudad Era Vivían en el cuerpo De un güey acá Grandote De un gordo Que no se cuidaba Ajá Y no sé cómo llegaba Al cuerpo de este niño ¿No? ¿Cómo se llama? No acuerdo A ver El fandom De Osmosis Jones Que salga Del fandom Ya sé De lo siempre Sacamos acá Algunas De alguna referencia Que ni quien sabe ¿Era live action? O sea ¿Tenía live action La película? ¿Tenía live action? Sí O sea, porque estoy viendo Así de personajes La edad Jugué a los de Zer Y los Megaman Jugué muchos Pero no los terminé Porque estaban bien morros Ah, chingados Si Driggs Hubo una caricatura ¿Sí? Sí O si Driggs Tenía una caricatura Dos temporadas Con 26 episodios En total De hecho Yo recuerdo más La caricatura Que la película Sí A ver Premisa Están en Premisa No, es que Esa es la película Ah, no Vamos a hacer la caricatura No creo Premisa La película Si era mitad live action Animara lo que ocurría Dentro del tipo Sí ¿Driggs tenía un perro? Ah, no Sí es cierto Sí es cierto Uno Sí que era Azul Como una Azul verdosa, ¿no? Sí Sí, luego Este o si era una ¿Qué? Una píldora No, no No, ese es Driggs Ah O si era Como una Célula blanca, ¿no? Pero era azul Era azul Por alguna razón Y luego creo que el jefe de policía Era como una célula blanca Algo así No, no Roja No sé qué era Pero como que decía Oh, yo somos Yo aguanto más No sé qué Mmm Caricatura en mi vida La había escuchado Sí De hecho O si Driggs Es el nombre de la caricatura Osmosis Jones Es el nombre de la peli Héctor Ok, Héctor era el El compa No, no El Ah Espera Ok, Frank era el señor donde vivía Oh, sí Y terminaba en Ciudad Héctor, dije Héctor, sí mal Espera, no está Sí, Héctor Héctor Cruz Acá viene Ay, un poco explota Bien latinote Héctor Cruz Sí Algo me dice que debería haber usado las plataformas de arriba Si yo fuera tú Hubiera dejado que me explotara Y con el Y con el El damage boost El damage boost Los iframes Ay, pero ¿dónde era? No deberías hacer un Ah, sí Llegué O sea, toqué la plataforma, guardó Me maté Y... No, no debería ser un Sabestate Sabestate, sí, ¿verdad? Sería muy buena idea De él Guarda Me llegaron recuerdos al estar escuchando la peli ¿Estás escuchando? ¿Alcanzaste a hacer el guardado? Sí Ahí si alcanzas arriba Yo siempre alcanzo Pues con el... No, no, no No, con el perrito Perrito jet Jet Ah, soy una pistola Una pistola No, no, la tenemos para la derecha Pues... Es coil, ¿no? No, el jet Jet No, no creo que ya es con el coil Ajá Ajá Y luego vete volando Y subes Ándale, asimero Ándale, asimero Parece que te enseñé Pero sí que aprendiste ¡Ay, no! Vámonos No saquen clips de esto ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Oh! Claro Claro Es megaman Que esperaba de este juego Justicia ¡América! ¿No, ¿verdad? ¡Libertad! Los vamos a liber... ¿Qué? A liberar Liberar Sí, a liberar Es que no acuerdo A ver, ustedes conocen más referencias que yo Ustedes saben más de mis streams Ustedes los ven Nuestro lore Conocen mejor nuestro lore Y por los megaman ahorita puedo jugar la colección Que está en el 3DS Y, perdón, la primera de la colección es del 1 al 6 Ajá ¿Ah, no más es eso? Ah, no hay más Ah, pfff Ay, sí, seguro los videojuegos ¿No está el men que los conoce más que ustedes? ¿Cómo? El men Ah, ¿cuál men? ¡Freedom! ¡Freedom, ándale! ¿Sí? ¿Sí sabes eso? No, no decíamos freedom Los vamos a... Yo me creo que cuando pasaba un nivel yo gritaba ¡American! Era liberar de que los vamos a liberar a todos Mejor usar el rushet ahí Pero es que lo usé y apareció un cubo raro del mag Pero se van borrando Ándale, usar O sea, ándale, señor ¡Ah, hasta parece que sé jugar! ¡Ah! Ya está Yo digo que hagas un save ahí porque estás a morir Sí Buena idea Vamos a ver si predigo el futuro ¡Ah! ¡Oh! 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 Un estergonosaurus No sé si dicen estos Ay, amastegosaurus ¿Y qué? Y este compa ahí nomás se ha quedado ¡Ah! Comiendo Tierra Me gusta Usa el... Perrito Traje El perro traje El perro traje Sí, verdad Ahí el vato que te estaba haciendo pregunta de ustedes y los checkpoints ¡Ah! Este tronco El men que sabe de ustedes Sí Sí, está medio... Se acaba de hundar eso Así se dice sin contexto, sí ¿Sí los puedes agarrar con ese? Con el perro puño El perro puño El puro puño El puropeño ¿Puropeño? No puedo F Pues igual... Igual acabas de agarrar uno y yo solo gasté uno Ah, son checkpoints Checkpoints ¿Qué es? ¿Verdad? Safe state Safe state Lo mismo Chase poyani habla Español ¿Qué es eso? Desauros canjis dicen On oil El camino del lagón debe seguir por generaciones de mi familia ¿Qué hago? ¡Ah! ¿Por qué no puedo hacer nada? ¡Cero! Usa otro... Explícame por qué tu juego favorito no funciona Usa otro ataque que no sea el perro puño ¿El perro puño? F F No No F I will survive ¡Ah! ¡Ah! ¿Ya ves? No me hace daño nada ¿A quién me hizo daño? El... El hacer... Ah, vais Me imagino pues O lo tocaste a él El men que los conoce más que usted ¿Qué era? Es que usaré El punto débil está en la cabeza Usa los misiles para trepar y alcanzarle Ah, puedo pisar los misiles ¿Quién lo diría? Eso no es... Es casi como si esto fuera una caricatura de los Looney Tunes ¿Qué? Porque hacen cada cosa así Uh, feo Eh, ¿cómo que la cabeza? Le pegue a la cabeza Sí, sí, pero con otro ataque O sea, a lo mejor ese no le hace nada Es que hay unos que... Que, o sea, son inmunes a ciertos ataques Sin nada, nada Nada les hace Ah, y con eso los... Ah No, pues, ¿qué? ¿Será con el Megabuster? Pudiera ser Ah, pero el DLC está bien poquitito Este Mune o el Hitbox está bien cochino No, no, no Cochino Es en los ojos ¿Te apuesto de esa disquejunta que tengo que atender ahorita? Te apuesto que un chorro ni van a atender Ni van a estar Ajá, sí Pero pues mejor tú quedas bien Sí, sí O sea, es que me da risa de mi trabajo Que yo soy bien punk Y aún así, o sea Me siento mal a veces Pero a lo vez digo Ay, no Siempre le digo a mi jefe de que Por así sí, le digo Eh, mi hora está bien feo Y si me lo cambia O sea, yo me quejo siempre con él ¿De qué o qué? Pues por decir cuando recién entré Me acuerdo que me puso un horario bien feo Y le dije Eh, cámbime, no sé qué Y dijo, ok Al principio me dijo así como que Ay, luego, vea, no sé qué Le dije O sea, si le dije sí, talcale No, si no me lo cambias Ya vaya, eh Oh, aquí lo puedes cargar Oh ¿Qué? Los ataques, mira, sí lo cargaste ¿Lo cargué? Sí, mira No, mira Ah, no Entonces, ¿qué estaba? ¿Por qué estás brillando ahorita? Quién sabe, la verdad Así desconozco mucho este juego A mí no me gusta de que Bueno, en este y en el siguiente Como que me gaman O sea, aparte que está más grandecito De tamaño De que como que No sé Como que se mueve muy lento Muy tosco Brinca bien un poquito Está lento Sí Sí, sé a lo que te refieres Porque jugando el cero Este, no es una diferencia Sí, o sea, el cero y los X son Pues ahí Friega y que brincas en la pared Y tienes espada Y tienes armaduras Y tienes no sé qué De hecho a mí me gustó mucho el cero Sí, están chidos Yo nomás jugué el 4 y el 2 o el 1 No sé cuál en Game Boy Me dijiste el 4 Sí, el 4 sí segurote Y no me acuerdo si el 2 o el otro jugué Y sí, me acuerdo que ni peleé la historia Porque ni la entendía No sabía ni nada Y... Eh Pero se me hacía chido De que, ah, una espadita y todo Después está ahí, ¿sabes? Sí La cosa mala, cero capaz Zeta Buster No, Zeta qué Zeta Blade Zeta Blade Creo Algo así No me acuerdo Es un choro que no les puedo A ver, pero ya le estamos agarrando El Noise Crusher se puede cargar Si proyectil topa en la pared Y te alcanza Neta A ver Ah, por eso lo cargaste Oh El cero Entonces sabe los ataques El cero El Noise Crusher Pues no se llama cero Por nada O sea, es el men cero El men cero El men cero El loot de la katana Y cabello Hermoso Ay, de que en todos los Mega Man X Se muere cero Neta O sea, no se me acuerdo si en todos Pero o sea, un chorro siempre lo desmadran Siempre Pues de hecho así empieza el cero Empieza que lo tiene Lo están buscando porque había Sí, está roto Ajá Siempre, siempre, siempre Pues en el Ay, no me acuerdo en cual Los X no me acuerdo mucho Pero en uno Junta sus partes Así Así su cadáver lo vas juntando Es un juego para niños Pero es un robot No sé, es un robot Ajá Sí, o sea, no es nada Vice Lo roto de pinche cero Es que le puedes ¿Qué? Es que le puedes reiniciar el ataque Con cada vez que salta Sin contexto Esa oración no tiene nada Sentido Algún día, chat Deja tú el Deja tú el patrón está bien Bien predecible nomás Que está bien Lelo Pues así como yo ahorita Con la tortuga Yo ahuevado No lo quiero matar Con su debilidad El buster Todo pasa No puedo nomás saltarle Y pegarle Es que te falta Cleel Más en tu podel Inteliol No había alguien El día que le estás Haciendo a todo No había alguien ¿Qué? Alguien en ralo En negas Que hablaba así como Que tenía un acento Como que chino mal O sea Nomás me acuerdo Capuchino Kawasaki Pero él casi Capuchino Kawasaki Él casi ni hablaba Pues eran nomás En el de la escuelita ¿No? Sí, ajá Y así ya Siéntate Ajá ¿Quién hizo la tarea? Pues es posible Que el nuevo Que no va a hacer El nuevo Ha hecho la tarea Era en vacaciones Amigo Vicioso Capuchino Kawasaki Pastel de manzana Pastel de manzana Las armas de MZ Son el Z Saber Buster Show Triple Rod Triple Rod Chain Rod Todos robos Zero Knuckles Shield Boomerang Y sobre reconstruir a Zero Era en Mega Man X2 Oh, ok, ok Impresionante Zero Capaciten la wiki Ahí va a decir No, no, no Él es ultra Él es la wiki Él es la wiki Capuchino Kawasaki Capuchino Kawasaki El único que trabajó La tarea Ay, Kiko No me puedo explicar Cómo estás tan imbécil Quítate ese ¿Qué era? De los remolinos Ah, de que Tengo cintos de remaches Ah, sí ¿Por qué traes eso? No puedes traerlo Quítatelo imbécil Y aparte ¿Por qué traes cuernos? Son remolinos Remolinos tienes en la Ok, clases Ok, mocosos, sí Está en chido RAL Todavía sigue en la página, ¿no? O sea, el compa Todavía sigue pagando Para que esa página Siga O sea, pues sí Está disponible Ah Venga, venga Me imagino que el siguiente Sí va a ser ya el rematch Contra todos No No Uh, si la fallas Uh, si la fallas Que te mate Ah Nel No sé si te podría Haber matado ahí Igual lo esquivé Como un pro Pero si Zero se le considera Muerte locas Porque, ajá Sí, ándale Creo que llegó a morir Mínimo tres veces En la saga X ¿Y cuántos son En la saga X? Como seis Ocho Son ocho Ah, sí Son ocho Porque es de que El uno al cinco Simón El seis De que guácala El siete Que Pues desde el cinco A mí ya fue como que De hecho los hizo Diferente compañía, ¿no? Que por eso O sea, era Capcom No he jugado Creo que Hasta el último Que jugaste hasta el cinco De hecho en la colección También me cae en el cinco Y Sí, el ocho Está horrible Sí, sí, sí No, no Entonces Hay, o sea De cada quien Tengo entendido De que uno Sí lo aguanta De que si te gusta O sea, si acabaste hasta el ocho Es porque eres súper fan De Mega Man O sea, que O porque no tienes Lo mejor que sea También es una O tienes la colección O tienes la colección Y de que No, pues ya gasté 150 dólares en esto Sí, pues por decir Estos Mega Man El siete y el ocho Son los Yo diría que son los Que menos me gustan Por eso de que Oh, vaya Fade Bueno, tienes el Checkpoint Eso no se vale Ay, pues tampoco se vale Que lo pongan En donde notas esperar Sí Por eso dije Eso no se vale Ay, pensé que no se vale De que Los checkpoints Ah, no, no, no De que Sí, ajá Pues es que realmente Que lo dijiste Que no sabías Que todo lo ibas a esperar Según recuerdo Tiene en continuación Pero esa pinche necesidad Revirose Sí ¿Qué hice? Ah, pues ahí son Los rematches Cada uno es un güey Ah Y pues si le subimos Acá Donde dijo cero ¿Cuál le ganaba cuál? Ah, que a Fritzman le gana ¿Qué? Algo Otro man A ver, ponle pausa No se lo encuentro Ah, no Eso ya fue más Ah, sí Ahí está Slashman Ah, no, 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 no Junkman Junkman le gana A Fritzman Junk Shield O sea Ay, caray Según Inafuna La historia va a llegar Hasta Mega Man X5 Pero Capcom Quise explotar la saga Y sacaron los demás X6 Pues sí, claro Obvio Obvio La razón por la que tenemos De los Simpsons Y como 7 Boa Esponja Porque ya están de que chale Hay más de Boa Esponja Hay como 11 creo ¿Hay 11? Creo Yo no me recuerdo O sea, bueno Ah, sí, o sea Las chidas son hasta la 3 Ajá Y luego la 4 ya era como que Pues ya no estaba Stephen Hillenburg Pero después de la película En Paz Descanse Bless Bless Este, pues Que no la 4 Todavía tiene cosas chidas, ¿no? Sí Pues era el de la torre Del hotel Cascarudo Ajá Ese piso está bueno ¿Qué otro? ¿Qué traes ahí piedras? Sí Sí Sí, pero no O sea, la época de oro Eran de la 1 a la 3 Sí, sí Luego después ¿Qué sigue? No, pues métete Y a ver que sale Pero siento que me los di un orden O sea, sigue Slashman, ¿no? Sí Ah, miren Y con Sman Con Fritzman La última cosa ¿Qué onda Lucas94? Creo que van a la 30 Ah, ¿cierto van a la 31? Sí, es cierto Sí, es cierto 31 de los Simpsons Sí Ah, pero los Simpsons Eso sí, de plano No tienen remedio O sea No tienen remedio O sea, no Los episodios no están De más de malos ¿Los nuevos sí están malos? Porque me acuerdo que O sea, me acuerdo que hubo un tiempo Como la veintitantos Como si hubiera sido ayer De que Hace 5 años O que fuera poquito, ¿no? Hubo una temporada Que sí estuvo así horrible Así todo bien chafotota Y luego se redimieron Uy, te tiraron gelatina Te tiraron yellow ¿A todo esto qué es? Es Slashman, ¿qué es? ¿Yellow? ¿Sí es yellow? No, no sé O sea, crónicamente ¿Qué es? ¿Soolade? Oh, yeah Ah, fuck ¿Grabaste? Después del Ah, no, pero o sea Ahora sí voy a grabar Ah ¡Ew! Ay, espérate Dale tú Ok Le doy yo ¿Cuál era? Tras, este Nada Venga Venga Ay Está muy rico Ah, muy rico Ahí, eso sí Ah Ok Ahí Ah, no Sí, ahí lo tengo Ahí está arriba Dale Gracias ¿Qué? ¿Habemos café, chat? Oh Hasta que yo lo he hecho como un mil de azúcar, así que ahí ¿Cómo en...? ¿Has visto Pulp Fiction? Sí, sí Uh, la vi hace mucho tiempo por la suma Pues cuando están limpiando el carro de este güey y lo de que... ¡Ay! De que... ¿Quieres agua? ¿Quieres...? Mmm... Pues traigo agua Ah ¿Tienes algo mal? ¿Qué? ¿Tengo agua y... ¿Y más agua? No, está bien Ok Este... Ah, lo lograste De que sale el Quentin Tarantino, ¿no? Y que están en su casa, que están limpiando el carro Y que llega este otro vato al que les ayuda a... A limpiar el desmadre y que... Mmm Ah, como tú... Ah, no, no, no ¿Qué puedo hacer yo? Y no sé qué Y lo de que... Ah, olí un café muy rico ahí Ahí va detrás Puedes traerme uno Y lo de que se va acá como... Sí, sí, claro, claro Y de que... Youngman A Youngman le ganas con... Cloudman Bien, ya alcanzo los... Ajá ¿Cuál es el de Cloudman? Este no es... Tiene que ser... ¿Ese? Oh Va a ser uno de estos tres, pero no sé cuál Pues estos son burbujas Este... A ver, checa cuáles son los demás A ver, Turboman Y seguro va a ser este el... Coil Ah, no Ay, no sé cuál es el cual Bonito juego Springman ¿Cuál es el... ¿Cuál es el Springman? Springman es Coil Ok Estoy seguro Y luego... Slash, pues es este Y luego... Turbo es el... Creo que este el... This is Will Creo Porque... Ajá Digamos que sí Freeze, pues es el... Freeze C Youngman es el... Ajá Tú... Digo el... Shade... Shade Man Creo que va a ser el... Ay, pues eran estos dos Nomás le calo y ya Ay, no grabé A ver, vamos a... Aquí... Ah... Sí Somos profesionales Sí, sí, obvio Llevamos jugando más de 20 años videojuegos Saca el vodka Ok Thunderbolt Thunderbolt ¿Tiene sentido que sea Thunderbolt? Pero yo me lo imaginé Algo así como Thunderman Algo así Thundercat Sí Thunderbolt Estábamos... No estábamos viendo el chat Cero Perdón ¿Qué? ¿Cuál? ¿Thunder? Claro que no, cero ¿Qué te pasa? Cero Ah, no, sí Ah, no, sí, sí, sí Ay, disculpa por cuestionar tus Dudar de ti Dudar Dudar de... De tus conocimientos serísticos Cero Senpai Sí No, sí Cero es Don Megaman O sea, Inafune se queda güey con todo lo que sabe Cero de Megaman ¿Por qué no es Megaman Elf? Megaman Elf ¿Por qué es un Cyber Self? Cyber Elf, que diga Mami Ya no, ya no están leyendo lo que... Sí, ahora ya no están perdiendo atención Rhino, ¿qué onda? Hola Sigue, entonces sigue Ah, este es el... Thunder Ajá Ese es Cloudman, le gana... Cloudman, ajá Burst Burst ¿Y cuál es Burst? Ah... ¿Este? ¿El Nice? No ¿Este? Ay... ¿Por qué sí? Ok No es ese A ver Antes que son video Pero cuando guardas un punto, te guarda en la escena antes de que empiece, ¿no? ¿O es un Build Safe State? Ah, no, Efe No, sí es un Build Safe State Que están programados para que no guardes el... No, mira ¿Qué the fuck, man? Sí, o sea, sí te guarda en un punto Antes de que vayas a la pelea O sea, no me lo sabía Uy, la la ¿Dijimos que es este? A ver, vamos a intentarle Tiene un punto donde no le puedes dar Hola, Rhino A ver qué tan malos son con los horror games No, yo soy pésimo Yo no juego juegos de horror Ah, tengo corazón de pollo ¿Sabes cuál me gustó mucho? Yo tampoco soy mucho de los juegos de miedo Pero el Resident Evil 2 me gustó muchísimo Ah, el remake Sí, está bien chido Está muy suave Ese, yo vi a... Pues vi la reseña de... El que hicimos Que hizo Rebel Y se ve muy suave O sea, sí se ve como que... Cómo hacer un remake Hecho y derecho Sí, sí ¿Te vas a comprar el 3? Sí, yo creo que sí De hecho el 3 de los numerados Es el único que... Bueno Porque para mí no más existen Del 0 al 4 Este... Creo que no se... Sí, yo creo que no más existe El 0 al 4 Este... ¡Ah! ¿Y si haces Dash? No, aquí no hay Dash ¿Hay Dash? No, no hay Dash Sí, cómo no ¿Cómo se siente? Ah, mira, sí ¿Quién? ¿Yo? Dash, sí El Slide, que diga Ah, sí, sí, sí Sí, sí La burbuja es la buena contra de Klaus, man Con esa arma literalmente no puedo hacerte nada Ya vimos Sí, ajá Gameplay de calidad Juego 60 dólares Chido Dice con deslizarte no te mueves más rápido Es lo que estaba bien Es que así es cuando te teletransportas Es el Turbo Turbo, man El Turbo, man ¿Viste esa película? La del regalo prometido No Shade, man Creo que va a ser este ¿Cuál es el regalo prometido? Ah, no, Shade Shade Ah, no Slashcloth Se vuelve a ser este Se vuelve a ser este Ay, gosh ¿No viste la del regalo prometido? Con este Schwarzenegger No Que... Que su hijo quiere Ay, güey Que su hijo quiere Ay, no me grabe Qué estúpido Que su hijo quiere un regalo Ay, no seas Mejor sí O sea, prefiero Volver a matar a este güey Y al menos ya sabemos con qué Porque si no tenemos que repetir todos Sí, sí ¿Cuál era? Este Ah, el Schwarzenegger Ah, sí, Schwarzenegger ¿Era cuál era? Ay, güey Era Cloud Tenías que darle con el de la burbuja ¿Sí es este? Sí Sí, bueno Todo está ahí Es inseguro Estamos unidos ¿Pero a qué? Ok No sé cómo terminas en este Pero Hizo da Spring Man le ganas con Slash Slash, ah, ok Este Bueno, el caso es de que en esa película Este, pues es de que Como que no pela mucho a su hijo, ¿no? Clásico, papá americano Claro Ah, mira, es The Arms Todo millennial acá O poco lo cumplieron El Arms Ese güey está en Smash Ay, güey Este Bueno, el caso es de que Pues es Navidad, ¿no? Y su hijo quiere un Un juguete Que se llama el Turbo Man, ¿no? Que saca el Turbo Man Es el regalo Más chingón Que le puedes dar a tu hijo En los noventas Ajá Ajá ¿Ya? No, es por eso me acordé Porque hay un Turbo Man aquí O sea, hiciste la conexión Ajá Los productos de tu mente Son un enigma Con la leche tirándose Los pensamientos Entre mi mente Los pensamientos Son un enigma Clás man ya la había derrotado Se guarda acá Vos derrotado Ok Pero Excelente conexión Sí Ay, güey Pero Nani Nani Date, mayo Estamos hablando del Regalo Prometido No, yo lo estaba confundiendo Por el nombre Era ¿Cómo era? ¿Qué? Era una película bien rara Es de Universal Me acuerdo de un niño Y que está con una chava Que como que se mete En un estudio de Universal Y le tienen Y le juegan una broma acá A un señor Que es bien malo Ah, creo que es el cual Que es con el de Sí, sí, sí El de Malcolm Sí, sí, sí El gran mentiroso Algo así se llamaba, ¿no? Big Fat Liar No era de Big Fat Liar Sí, pues sí Sí, sí Sí, Simón Esta la vi hace poco con mi novia Está muy suave Y yo dije, ¿cómo no? Había visto esta película antes Y es la clase de películas que me gustan Sí, sí Humor así estúpido Sí, está muy chida esa película Yo no la había visto hace como un año O sea Y es medio viejita No, pues Malcolm está chavito Ajá No medio viejita Malco O sea Pues es que lo único ¿Cómo se llama? Frankie Muniz Simón Ajá Es que es Malcolm Así como si ves a Hal Pues es Hal O sea Sí O Walter White Dice Algo con mentiroso No es la de mentiroso Es viejísima de los noventas Pues sí, pues Frankie Muniz Está chavito ¿Qué? ¿Cargué? Espera, ¿qué? Soy tan estúpido que No, 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 no guardaste Cargaste Cargué, ajá Exacto Te moriste y cargaste justo donde estabas Pero ahora con una vida más Ah, caray Ajá, exacto Entonces no entendí Porque cargué O sea Ahí lo guardaste Pero cargué Ah, mira Igual Del 2002 Bueno, a ver Última Que checo yo Que hago yo para Sí, para ya Turbo Man Lo matas con Shade Man Ah, cierto Era este, güey What the fuck, man? Es que me Cágase, güey Porque no sabes Cuando va Está chida La mecánica Esa que golpeaste Rebota Y lo cargas Sí Ah Yo era un personaje de Dragon Ball, ¿verdad? Bored James Bored James Bored James Ay no, estamos mal de la cabeza ¿Quién nos hizo tanto daño? Bored James No Bored James nos hizo tanto daño Tenían poquitos episodios, ¿no? Bored James 14 o algo así Sí, bien poquitos Me acuerdo que antes de que existiera Twitch Y se llamaba Justin.tv Sí Había un canal Creo que era el de Cinemassacre Que era 24-7 Alternando entre Angry Video Game Nerd Era Bored James Era You Know What's Bullshit A mí me fascinaba You Know What's Bullshit Que ya no ha hecho Y luego era otro No, ahorita Cinemassacre ya valió que eso Ya está muy claro Sí Es que también, o sea Hacen de más O sea, ya es un ¿Este cosa, man? Ya es una Casa productora Así de Serias a lo estúpido Y pues también el nerd ya está viejito Y empezó que en el 2000 Sí, seguro Ahorita Pues ya tiene dos hijas Ajá, debe tener como unos 40 años O sea, pues de seguro empezó como a los 25 O algo así Sí, ponle que empezó De nuestra Bueno, de mi edad 22, 23, ponle Ahorita ya tiene 44 45 No, no empezó hace 20 años Pues en el 2000, ¿no? Se veía como en 2005, ¿no? 2005 La neta no me acuerdo Fue antes que YouTube Eso sí ABGM ABBA EA Games Me pasaste a internet Ah, Simón Es cerebro 2.4 al 5 El que sea Ajá Y va a ser algo Déjame te digo Porque es mi número de teléfono Y si lo digo Se pone feo Está de que 6K No Sí, por poco Y comete un error No puedo darle para abajo Ahí está Chavito y 2002 dice ¿Empecé en el 2002? Wow Ah, es que sacó unos primero Y luego como que Lo dejó ahí nomás Y luego ya después sacó más 2004 2004 Chavito y sin ACB Ok Ahora le voy a dar yo, perros Sí, ahorita vuelvo yo, chavos Aquí tiene que tener una conferencia De adultos De Ay, no me amas que hasta Nos van a dar una agenda De qué vamos a hacer hoy ¿Neta? Según esto, pero Te mandaron a un ward Ah, ¿quién es Cell? Bueno, me voy a estar Pues con el único que no le he dado Es con Koi Creo que va a ser rápido Ok Será que son puras mamadas Preparen las Fs Eh Bueno, yo voy a estar acá Sí, mal Si necesitas conectarte a la luz Ahí hay un Ok Ok Lo voy a dar yo Ok Lo voy a dar yo a chat Para que se preparen las Fs Para que me sorprendan a esas Fs Y no se olviden Darle like y suscribir No ¿Qué suena? Ya valió que eso ¿Tú no derrotaste a ¿Cómo se llamaba el compa De la llanta? ¿El carrito? Sí Sí, ese men Sí lo maté Ah, sí lo mataste Porque ahora me salió un murciélago ¿Quién es un murciélago? Shademan Shademan Creo No creo que sea Springman No Ah, ya usé este Ya usé este Ya usé El clon no lo he usado Shademan ¿Y con quién lo mato? Cero Shademan lo matas con Freezeman Ah, no Ah, con Springman Ah, sí la tiné Miren Intelecto acá IQ500 El rollo es que no sé jugar Así que Esto lo hago por ti, cero Inicié este juego Porque tú me dijiste Y un año y medio Después ya lo vamos a acabar Woo ¿Se te das cuenta De lo que esto involucra? No estoy jugando Animal Crossing Para acabar Para Ah, fuck Ah, es que aunque lo golpeé No lo detengo Por eso me está matando O sea, también porque no soy un jugador Pero F por dos Ay ¿Por qué por dos? Ah, caray Hay un chorro de delay En la captura Ahora a ver Espérenme tantito Listo Ustedes no ven nada Pero yo sí La que te debía Ah, ok Muy bien Paguen sus impuestos Shad No se queden debiendo Fs No lo puedo hacer No lo puedo hacer Un softlock Ándale Esa cosa Tengo que salga La terminología Mamalona Ay, no Es que el softlock Quien se ve que Es como lo esquivo Ah, ya vi como Pues Mínimo los frames Están Lo logramos Yo solito a la primera Entonces, ¿quién me queda? F Y habían puesto la F Y sí lo maté ¿Cómo son, eh? Ah, sigue Burbuja man Burbuja man Yes Yes Que atallamos un chorro Es que siempre Nos acordamos de una escena Atallamos mucho Para encontrarla ¿Cuál? Siempre, o sea Desde toda la vida Como cuando lo de Josh, lo de Ah No sé qué decirlo de Lo de Yes Josh y Ping Y no sé qué Oh my god Sí No No, más bien Yo me refería F de perfecto Ah, Rino Muchas gracias Pero está al cubo Por la pasada Y por A ver Ah, sí es cierto Es una F al cubo O sea, 16 Fs Por adelantado F al cubo Pues 4x4x4 Pero porque F es 4 Ah, sí es cierto Porque F es 4 Sí es cierto No sé Mi mente hace conexiones Muy raras Los pensamientos Que mi mente Es un enigma Voy a poner eso Como notificación Así de que Leche derramándose Eh Porque un Fs4 Es cierto Es burbuja, man ¿Quién sigue? Por la pasada Y por haber Fs4 porque 4 significa Muerte en japonés Ok Eh, Burstman Lo mata con Turbo, man Y el chico percibe Y Turbo ¿Quién es? Ahí está ¡No! ¡Estoy cayendo todo! ¿Qué pedo? ¡Ya morí! La rueda de furro No de fuero No grabe, ¿verdad? Creo que no guarde Creo que no guarde Creo que no guarde No guarde Ah, no Sí guarde Está por ti cero Hasta el guardado automático Se me olvida Tu juego es muy antiguo Para mí Se escucha como torneo de Smash Con nomás los controles Es que es concentración Ah, baja Ya me quedé sin Sin las bolitas de fuego Algo explotó Lo noté porque cada vez Que aparece en la parte inferior izquierda ¿Sí, verdad? Yo ni me había fijado Hasta que lo mencionaste Ya lo vi Cada que matan un boss Ya Ahorita sigue esto Chance y le damos Smash O Mega Man 0 No sé Ahí Ahí nos Acomodamos Ah, ya vi Qué es lo que me está pegando Vario Ya tengo este alarma Con las burbujas Que tienen las bombas Solo sáltalas Es lo que intento hacer Espero que eres fuerte Si se escuchan los Si se escuchan Ahora sí Aquí es viernes, ¿verdad? Sí No inventes Ayuda Sí, viernes, ok Día 7, perros Viernes casual Viernes de... Viernes de corbatas ¿Dónde era eso? Para el forro viernes radical Ah, sí, es cierto, es viernes radical, ni me acordaba Uy, uy, uy No Ayuda No eran en los Simpsons Lo de viernes de corbatas, creo que sí No sé, aquí es pura referencia sana Sí, es viernes radical, pero es que van a jugar este fin de semana A mí no me pregunto, me va a jugar Animal Crossing Es que me inventes Ay, sí le pegué Es que se pone la concentración, sea bien full aquí, chat Golpecito, golpecito Vamos a lograr Y el meni está atendiendo una conferencia de su trabajo En casualidad en tu isla no tienes o no te han donado algún instrumento musical Guitarras, batería, teclado No soy bono Este... No, nomás tengo la ocarina Pero no, no me han donado nada Entonces he estado jugando a Rayna Y no he estado al pendiente de los streams donde precisamente yo he estado jugando puro Mega Man Ahora viene el Dr. Wily Vamos a lograr Cero Un año después Pero por fin estoy como con Deku pasando Galaxy 2 que me tomó dos años y medio Oye, mira, aquí nomás me tomó uno No hay favoritismos, eh ¿Qué hago? ¡Me aplastar! ¿Dónde le doy? No le hago nada Te recomiendo usar más el Buster ¿El Buster? ¿El regular? ¡Oh, mira! Digo, si no muriera, sí Y si lo que te pega nada más es la cabeza y no los pies Sí, ¿verdad? También pensé eso Ay, debería usar eso Sí, porque de plano nada me está ayudando O sea, ninguno de los ataques, pues Los pies no tienen hitbox Ah, ok Bueno, es bueno saber eso Está todo aterrorizado Pero ahora sí, Cero Se viene al final De Mega Man 7 Uno menos del Backlog Oh Es bueno saber eso Uy Ah, fuck ¿Por qué nomás está haciendo este ataque ya? Esa nos va a decir La segunda es la que hace pujar a muchos Aquí la... Aquí la no le echamos Ay, bullshit ¿Me inventas, es neta? Ah Voy a cocinar ya cuánto falta Estoy en el jefe final Fase 1 al parecer Para segunda fase su habilidad es el Wild Coil Recomiendo usar los E-Tanks cuando lo necesites Se me olvida que tengo esas vainas Perdón Se me olvida Qué injusto es ese cabrón Sí, verdad, y lo que falta Y lo que se viene Veo que el micrófono está agarrando mucho ruido De... ¿Qué se escucha? Aire Es que tengo la sensibilidad del micrófono a tope Precisamente para... Porque lo tengo... Para que nos escuchemos los dos Uy Ah, telegrafea los ataques Ouch Ese no lo telegrafio Uy Si se puede Si se puede Si se puede Si no se escucha nada para mí Más que el control de sus voces Ah, ok Pues supongo que son los controles Ay, los atacó de la disfraz Ay, los sacó de matar mil metros Quiero ver si Usar estos compas Me ayuda con el daño Llamero, llamero Este es el último Eso, juego O sea, se escucha mi voz El control y supongo que el juego, ¿no? Ay, no Ah, fase 2, fase 2, chat Cero, ayúdame ¿Cuál es Coil? Este es Coil Y otro Chao fue a saltar Está en una conferencia Una conferencia de trabajo por internet El otro Chao es Meni Es uno del staff del canal ¿Cómo que volviste? Te fuiste cero No inventes yo aquí Necesito tu ayuda Ya no puedo hacer tanto ¿Por qué? Ya, aquí estoy la cámara O sea, de hecho nomás están buscando un sitio Ah, ok Nice Ya me puedo hacer tanto ¿Por qué? Me importa la cámara Casi no la tiene porque Uy ¿Neta? Por favor, están explicando Un Google Docs ¿Neta? Sí ¿Cuál es Google Docs? Google Docs y una noche ¿Pero te dijiste que quieres una mascarilla? No, pero en Animal Crossing Sí, es que están de que te han Ah, ProNébula Gracias por el sub Hay que hacer una canción Para los que se suscriben A ver ¿Qué se nos ocurre? ¿Con qué? Canción para los que se suscribieron Algo a cabien del diablo Algo a cabien del diablo Algo de Iron Maiden Algo de Iron Maiden No se me ocurre nada Muchas gracias ProNébula No se me ocurre nada más Yo digo que sí Bien satánico Miren si te escucharon Está con camisa elegante Y en boxers Pues algo así, ¿no? Bueno, ¿no? Pues, sí Sí, obvio Siempre voy a hacer top Ah, sí Pues es que la cuarentena Nos da ese lujo Por ejemplo, yo siempre estoy sin camisa Oh, ¿qué? ¿Los Gifts de Splatón que usa Son de Mike y Nelsimón? Sí lo son Por fin alguien los reconoce Estoy en... ¿Qué? En mi hora de comer Así que solo vengo a dejar esto Muchas gracias ProNébula Por la suscripción Hola, guapo Mira, un besito Gracias, perro Fui a traer botana Ah, ok Ah, sí Pues me quieren ver morir Obviamente La botana ¿Cómo esquivo eso, güey? Que tengan un lindo día Igual ProNébula Muchas gracias Oh, ya sé cómo esquivarlo Digo, no sirve de nada Pero ya sé cómo esquivarlo ¡Oh! Sube todo Sí, a este lo tengo que pasar por teaser Ay, ayuda Veo, Dricks Que eres hombre de cultura Ah, siempre es uno De hecho De poco a poco Voy a ir a cambiarlos Por ejemplo Los de Los de Cosima Pues el de follow Es Buffy La El gulu del diablo Y luego ¿Qué otro GIF tengo? Tengo uno Un zorrito ¿Cuál es ese? El de la suscripción Es de No el del follow El de la suscripción Ocupo verlo Sí, pero Los GIFs de Splatoon Son de De Mike y Nell Hay uno Un zorrito Te digo, pero no me acuerdo cuál es El del follow Es el del cuchillo El del Creo que es el El del host No El de los beats Es el de los beats Ah, no El de los beats Es de Ni me acuerdo Creo que es el de La suscripción Ah, pues lo puedo repetir A ver No, no es Quién sabe qué pasó Con el del forrito Con el del zorrito Lo quité Ya ni sé Por ahí anda el GIF A Mike lo odio Y lo amo por los videos De April Fool's Ah, sí El de Splatoon Island Sí, se ha pasado de lanza Mi compa Muy buen artista No lo digo por el contenido O sea, aparte Pero Fuera de rollo Sí es muy buen artista Dibuja muy suave Lástima que acá Rato tiene que cancelar Sus proyectos Por copyright Lo entiendo Pero pues Está gacho Ah ¿Ya estás en el final? ¿Qué estás haciendo? Sí, ya estoy en el final Ah, no Es que ahorita Llegué a la fase final Pero La KGT De hecho Creo que el asistente De la Smash Es este Willy De este juego Ah, Simón Sí, no Es uno que te tira fuego Y electricidad y hielo Sí Esa referencia Aquí hay referencias De todos Para todas las edades Y todas las generaciones ¿Qué dijiste? Mi referencia Tan millennial De que Oh, este es uno De Lars Este es el de Lars Y los music videos De Splatón De Marina Y Cali Ay, pues también salió El juego Sacó un juego De un Tamagotchi De Mari Si lo jugaste Stein, ¿sabes? Es un juego de horror ¿Cuál? No, el de Con Rix Estabas hablando De un artista Y que sacó Un juego De April April Fools Pero en Halloween Y era así Como que un pseudo Juego de horror Pero Maldito ¡Siniestro! Sí ¿Sabes cuál? Sí, uno De Tamagotchi Mari Se llama Está suave Espeluznante ¿Cómo? Mi choco No puede resquivar Nada Exploto Ay, neta ¿Dónde? Una bolsa para chocolates No, una bolsa para chocolates Ya valió ¿Cómo le hago? No, pero es que no podemos ser un buen vendedor de chocolates Si no tenemos una bolsa para las bolsas de chocolates ¿Te quieres esa bolsa para empezar? Ah, es el micrófono Es demasiado castroso este guay Pues si me advertiste en febrero del 2018 De 19, que diga Bien me advertiste Y yo no hice caso Pero también te dije Escoge un número del 1 al 10 Y escogiste el 7 O sea El hecho de que estemos aquí es por tu decisión Ok, acá lavándome las manos, ¿no? Por cierto, lavándome las manos, chat 20 segundos al día 20 segundos cada vez 5 veces al día Ah No pensé que llegarías a jugar Pues no, ¿verdad? De hecho, qué bueno que escogiste el 7 Porque quitaron el Legacy Collection 1 De Game Pass Y si me hubieras pedido del 6 para abajo No lo hubiera poder haber terminado ahorita Al menos ahorita, pues Uno más Uno más De hecho, se me hace un milagro que el Legacy Collection 1 siga aquí Ahora lo que vi es que los monos se mueren O sea Es mejor ignorarlos Sí Sí, me di cuenta que es mejor ignorar los monos O sea, mejor Mejor tumbarme a Wily de un principio ¿Acaso ese 7 es una referencia de Rangu? ¿Por qué me mencionan tanto a Rangu, hombre? Ni siquiera sé quién es ese men O sea, ya sé por qué me lo mencionan Pero... Y qué chido que el stream de ayer de Mystery Dungeons Todo suave Qué bueno que se le pasaron chido ¿Cómo esquivo esto? Ni siquiera alcanzo a darle Voy a explotar Yo voy a explotar No es Sí, es cierto Escogiste 7 por algo de Rangu No era referencia a Rangu Solo dije un número Sí, es que así le dije Sin decirle de qué Voy a escoger un Mega Man Escoge el 1 al 10 Nomás le dije Cero, escoge un número Y me dejó 7 Algo que vi que... Ah, ya Eso sí, el vato anda Con el juego de aventura No, ya lo canceló Driggs Lo canceló precisamente Por falta de tiempo Y por rollos de copyright Lo canceló Hace como un mes Lamentablemente Es que ni siquiera Le puedo dar a esa altura Fuck ¿Cómo le hago? Ya salto la comida Ya salto Cache Au 7 es un meme De Rangu En Paper Mario Es que los ataques Están bien castrosos Y luego le hago Uno en uno En daño Estoy sufriendo acá Estoy deshaciendo Como puedes escuchar Y ya Ya me acabé todos los tanques Si nomás le he bajado Como una cuarta parte De la vida El flan está temblando Pero del miedo En ese momento El flan sintió El verdadero terror Ya un golpe masivo Algo que eso Y luego va a aparecer Donde no lo puedo golpear No me lo sé 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 Lo intenté Ya salto la comida Ya La primera fase Me hace los mandados Pero la segunda Es donde va algo Que eso Chat Ayuda Está muy difícil No sé cómo de morros Podíamos con eso No sé cómo esquivar Ese ataque Que es neta Tener con el buster O sea El wild call Es su debilidad Pero tal vez El buster Te facilite más las cosas Así que el punto Es que O sea Mira Puedo hacerle con el Coil Cuantas veces Sea necesario Pero El hecho de que No puedo esquivar Sus ataques Es lo que me está Fregando ahorita Ay no Ay no Ay me la encente De tiempo Ok Lo superamos Con el corazón Con determinación ¿Quién está Emocionado Porque está jugando Mega Man 7 Aparte de 0 Islut ¿No? Hablando de Tengo que subir Las demás partes Del stream De ayer De Animal Crossing Y de Oh ¿En qué lo estás jugando? Estoy jugando En el Xbox La Legacy Collection Está en Game Pass Por eso lo estoy jugando De hecho Creo que está Haciendo mucho El pixel art ¿Qué dice? Está bien padre Tu pixel art Debías de tomar comisiones Así sacas buen barro Porque no hay que ¿Por qué no hay que? Pixel art mío Pixel art tuyo Pixel art tuyo Algo así Es que 0 me ha hecho Pixel art de mi aldeano Animal Crossing Y es el que usó En los videos Y luego me mandó El furro que uso En pixel art En pose de Mega Man Y es el que usa Y me dice Es que lo usas mucho Y yo Pues es que está bien suave Si está bien suave Lo voy a usar Ah pues que me haga uno a mí No sepan y como me veo Sí ¿Verdad? Ah pues que sea Como un retrato hablado Un retrato hablado A ver ¿Cómo te describirías? Ahorita Ahorita Vamos a ponerse un pausa Estás en Business Ya me lo sacado Como yo Tengo una idea De cómo Esquivar sus ataques Ok Ya le estoy Medio agarrando el hilo No Debes 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 hacer el icon Stock del Smash Ultimate Pero el furro Adelante Cero Te apreciaría mucho Más de lo normal Pero sí O sea fuera de rollo Si deberías de tomar comisiones Si hay raza Que pagaría mucho Por esos pixel arts Uy Ayuda Full concentrado No lo doy Ya casi en años De su último video Pero en Twitter Anda con un juego Es que tuvo que cancelar El juego de aventura El juego de hora de aventura Por copyright De hecho Si lo he pensado Pero también lo que no Es bastante bueno A comparación de los demás Pues De ahí vas empezando O sea O hasta los puedes ofrecer No muy baratos Porque nunca debes de ofrecer Tu talento A un precio Tan bajo Pero Que serán unos 10, 15 dólares La raza Si los paga Sin problemas 10 dólares Por un pixel art 8 dólares Es lo más módico Que he visto No aprecio Mi tiempo libre Que si me estoy En el centro Nomás aparece arriba Ay me inventas Como sabe Que me va a pagar el hielo 10, 15 dólares No son nada para ellos Exacto O sea De hecho Con 100 pesos Que cobras por pixel art Son para ellos 5 Bueno 4 ya Por el dólar Pero Si son Los gringos Pagan 10 dólares Por un dibujo Y no No les afecta nada Y pues así O sea Va subiendo ejemplos Y la gente ya va valorando Ya saben a lo que van Y la gente ya va a pagar Y la gente ya va a pagar Y la gente ya va a pagar Esa es la demás raza La que te paga Por ver Por consumir tu contenido ¿Uno de popcorn? ¿Uno de popcorn? Si Si también sabes En la tarjeta de presentación O sea en el perfil Ya valió chat Oiga me ríes de los sortidos Es que es mucho Eso que se tienen Medio pie en la línea Es que la Es que por lo Not safe for work O sea hay raza Que paga hasta 60 70 dólares Y lo pagan con gusto Ah la río Es que a veces Tienes que irte A el arte El arte horny O el arte furro Para buen varo Como a Zone Si Pues de hecho Es un mame Entre artistas De que pisan esa línea Ya cuando está muy necesitado De dinero El Stank recupera Tanto HP como amo Ah me hubieras dicho carnal Que con esa mona Saco un bueno Si No luego Esa gente que valora Su arte Yo vi una vez Estaba viendo Alguien de comisiones Por un lineart O sea puro boceto Cobraba 70 dólares O sea 1500 pesos Por un boceto Y yo dije No manches Pero pues es que también O sea cada quien valora Su contenido De una manera muy diferente Valoran su trabajo Y su Talento Siempre un montón de No había fijado Que lo tenías Ahí se lo hubiera dado No confío en mi mismo De hecho yo En su momento Antes de Dedicarme full a YouTube Que hubo un año Donde si de plano No me interesó Yo me dedicaba A hacer miniaturas De raza Y cobraba como 5 dólares Por 10 miniaturas Y pues está bien fácil Porque pues miniaturas Cualquiera puede ser Para ir raza Que si es bien huevona Y es donde entro yo ¡Ahí claro! ¡Ahí claro! Sí, si aparezco en el centro El compás sale muy arriba Y no me deja Atacarlo ¡Ahí claro! Empresario Hombre va norte Por cierto Yo estoy esperando A que A que don Santander Me tire paro Con las tarjetas de crédito Que la tengo en ceros Pero Para poder usarla En estos tiempos Donde no voy a tener jale Y que me den tiempo Para pagar Y que no voy a tener jale ¡Aaah! ¡Está la buena chat! ¡Está la buena! Les juro que está la buena Me lo puedo cargar ¿Qué valió que eso? ¿Soy yo? Se buggeó el color de Mega Man Ah, ahora que está inmano Ah, sí Este es el Mega Man Que recuerdo ¡Sí! Está complicado No puedes curar sus ataques Sí, no Está ridículo ese ¿Este Wily? Sí, no Es un super pixel perfecto Esta cosa No Está tan cerca O sea que tú lo habías matado No No me había fijado en la cosa ¿Ya acabaste? No Oh, vaya Hay raza que Mis jefes Hay patrones No manches Tanto sí me vale Te digo Pero si estás poniendo atención O sea, si tienes ahí Estoy escuchando Si usaste el estank ¡Aaah! Se me olvidó Cero Se ve azul cuando anda cargado Sí ¿Va a estar un jugo de naranja o qué? Vale, vale Mejor para insistir tanto A mí últimamente me han pedido dibujos Pero yo no sé hacer dibujos en digital Solo a manita Pues hay raza Sé que Necesito prender el aire cuando En esa computadora ya empieza a valer queso Vamos a ver Bueno, fue Si se escucha bien feo A ver, vamos a ver Va a cambiar tantito el micrófono Deme permisito No los voy a dejar solos Un momentito, por favor Si lo hubieses tomado Tal vez ganaba así Yo sé Yo sé que si no lo hubiera Si no hubiera perdido Hubiera ganado eso Ahí está Ya no se escucha tanto el aire Ahora sí Llegó el momento De no perder ¿Y qué onda chat? ¿Ustedes cuántos? ¿Ya comieron? ¿Ya comiste todo esto? No, ahorita vamos por qué ¿Pizza? ¿Hamburguesa? ¡Pizza! ¡Fiesta de pizza! ¡Fiesta de pizza! ¿Dónde era eso? ¿No te acuerdas? A mí me suena de algún lado Pues ahorita vamos El menimo Ahora sí Esta es la buena chat Esta es la buena Y me pegan inmediatamente Ahí la neta no usé Nomás cero Para aclarar No sé el El S-Tank Porque la neta Se me olvidó Que lo traía O sea Ni me estaba dando cuenta En la vida Tú sigue usando este ataque Que sí se evita Porfa guay Porfa guay Te encargo No saques a tus Ay Luego aplicamos Como Rocco me regaló Dark Souls Luego aplicamos El Drunk Souls Así como Alex Que casi se nos muere El compo Estás en pantalla Lúce T Ya mira A ver si nos vamos Juegas para cuarentena Pastel de manzana Es neta Es neta No Ay no Puedes esquivar Claro Ya vi mi vida Ya vi mi vida ¿Acaso quieres morir? Deja tú que juegues Dark Souls Pero un Drunk Souls ¿Acaso quieres morir? Solo fue una idea ¿Acaso quieres morir? Claro Pero lo dijiste a la dijera Siendo que jamás lo has jugado Ah sí Jamás he jugado en Dark Souls Que esas cosas no se dicen A la ligera Ya valió Desirro Si tengo un PSI Alguien pregúntale a Alex Cómo se esquiva este fregado jefe Ya me tiene hasta Ya me tiene hasta la coronilla Tú no tienes una coronilla Ya valió Ya valió De verdad fue No jugué para nada bien ahí Este compa Wiley se Se la mantenía en el cielo Es caso de suerte Espero en la esquina Y espero que todo salga bien El RNG Como quien dice No De entrada men Y si uso aquí el La fusión con Mi compa perro El Stank Igual aunque lo hubiera usado Estaba Me estaba saliendo muy mal Todo este asunto No me estaba yendo muy bien Que digamos Así que por eso Ni siquiera me molesté Me creo que sirva mucho ¿No? Va a ser como con El halcón este Del El halcón milenario El halcón del Megamancero Que es el filtro De la raza Que se compromete Con ese juego Es el primer jefe Y está súper difícil Luego llegan Los puristas de Megaman Ay o sea Si batallas Con el primer jefe Significa que Tú no eres de esos Que deben de jugar Megaman No pero si Es un filtro muy canijo Para ese juego O sea Lo maté Lo bueno No 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 Y se va a acabar Para Mega Man Z Ya se espera que hubieras jugado con 0 en la saga Z ¿Será eso? Que tampoco he jugado la saga X Dije Z Es que Dragon Ball Dragon Ball No, si no estaría celebrando Maté la primera fase De que, ay, ya lo maté A wolf The wolf A wolf Don't wolf Es que decirle un husky que no haga ruido es como Decirle, decirle a mi que no muera jugando Mega Man Voy a morir jugando Mega Man Es que neta Es que cuando yo tengo la oportunidad de pegarle Él me va a pegar por el simple hecho de que no sé esquivar los ataques A ver Voy a hacerle 20 a las esferas que vayan hacia arriba y de ahí usar las lights ¿Verdad? Oh, qué inteligente eres, Zero What? Oh, oh, oh Aguanta No me había fijado Tengo el poder absoluto Tengo el poder absoluto Guachense esta chat Esta es la buena Aguanta Aguanta No 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 Esta Esta Difícil Ya me quede sin ¡Gracias! Lo menos que no es el ataque feo ¡Ya le perdí! ¡Ya le perdí el rollo! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja! Sí ¡Ja, ja! ¡Ah, ya te marcó! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No me acuerdo cómo iba ¡Va a morir mi compa! ¡Cállate, Heather! Y algo va a salvarlo Y le va a estar que diga ¡Cállate, Heather! Chat, puedo ver unos ¡Cállate, Heather! En el... En el chat Para que yo vuelva Para que vuelva ¡Ardigan todos conmigo! ¡Ja, ja, ja! Y no den la energía para callar a Heather ¡Ya salta el control! ¡Lo tengo que agarrar de nuevo! ¿No es una misión de escape? ¡Ja, ja! No, ahí ya te saltó Ok, qué bueno Ya terminé, está ok Y escapó Wily por séptima vez Nadie dijo Nadie se acopló con el ¡Cállate, Heather! ¡Oh! ¡Qué mala onda! ¡Esto es Heather! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame un logro, Xbox! ¡No! ¡Los logros del Xbox! ¿Dónde que pasa Mega Man 7 sin morir una sola vez? ¿Esto es tan puro 6, eso? Creo que sí ¡Ah! Digo, me tuviste que decir Cómo jugarlo Pero ya lo hice cero Ay, Capcom Ah, sí es cierto que en los créditos Capcom antes no decían nombres Eran minzarros y... También Konami eran así Ah, no, sí, sí decían nombres ya Ando en... Phantasy Star Online 2 Te ando escuchando y viendo de repe Pergón Oh, sí, y Trix Oh, sí, y Trix ¿Cuál era el Mega Man donde estaba un... un robot master que hizo un niño? O sea, que diseñó, era un concurso ¿Pero qué? Hay un robot master que diseñó un niño O sea, que era un concurso de un Mega Man O sea, que había un concurso pero no sé si los hicieron real Y... Creo que nomás uno o algo así Cero es, a ver Cero sabe todo Dice, no se lo inventa pero lo más probable es que sí se lo sabe todo La mayoría de los robot masters son creados por fan La mayoría Hasta Mega Man Pues ese es el robot master de Inopune Pues ese es el robot master de Inopune Este es un fan, ¿no? ¿El concurso fue con el Mega Man 2? No creo Creo que dice que casi todo Oh, ya están diciendo Thank you everybody Gracias Thank you everybody Gracias Yo Yo ¿Estáñando? ¿Estáñando? Sí ¿Y cuando va a seguir y se va? Bye ¿Tú te vas a quedar? ¿Tú te vas a quedar? Ah, ¿Vivin? Ok Ah, vos, adiós, lo tomo Que sea ¡Woo! Buen trabajo, equipo ¡Yay! Ok Ok, ¿Vad? ¿Es serio? Es que sí Sí Tú acabaste tu meeting Y yo acabé Mega Man 7 Bueno, acabamos Porque tú me ayudaste con unos jefes Y es tan productivo, ¿verdad? Sí Amorita Pizza ¿Pizza? ¿Qué está de pizza? No sé qué es O no te creas, no sé Lo que tú traigas, ¿no? No, pizza está bien Yo también estaba pensando en pizza ¿De cuál está chida? A ver Está aquí cerca Bueno, que no sé si Bueno, de los que sé que están abiertos Está Dominos Dominos está chido Pisa del Rey, pero pues chale ¿Hay Pisa del Rey? Sí, todavía queda uno ¿Existe? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir? ¿Quieres ir hasta aquí luego? ¿Nani? Nomás queda uno Los demás ya los tiraron Pero vi, o sea, pasas por donde iban los pizza del rey Como el de la universidad Y ya no existe el edificio del pizza del rey de la universidad El que tenía el techote Yo vi cuando le estaban dando con... Le tiran de las paredes Ah, así me... Cada golpe yo estaba... Sí, se quiere pizza del rey Pizza del rey Justo el otro día sí estaba yo de... Ah, pizza del rey, pizza del rey Pero como que dije... ¿Es algo que no se puede volver a probar? No, sí, todavía queda... Todavía hay... El botonazo Esos son los miércoles, ¿o qué viene? No, ya lo hicieron todos los días ¿Qué? ¡Nani! ¡Nándate! ¡Nande! ¡Date va yo! Sí, nomás queda un pizza del rey Es el de la Vallarta Y de hecho... Es el único pizza del rey que existe en la ciudad ¿Hay un pizza del rey en la Vallarta? Sí, aquí... Enseguida del Cinépolis que está cerrado Ah... Sí En el super Oh... Metido en la plaza Es lo único que queda allá Pues que como es el único de los... ¿De quién era? Era un gobernador de aquí de Chihuahua Creo que de los blancos O sea, pizza del rey era un gobernador Y luego... Un gobernador Del don presidente municipal, creo Ajá Y este... Y se lo quedó la hermana Y el otro compa dijo No, yo voy a hacer mi pizzería con juegos de azar y mujeres solas Y los terminó quebrando todos Y nomás se quedó el de Vallarta No Pero los demás así... Bill no es de que... Ah, nomás los vamos a cerrar No, o sea, los tumbaron Los deshicieron Los... Pues... El de la Autismena creo que ahorita es un antro Sí... El que está enseguida de TV Azteca, ¿no? Ándale Sí... O del Casino Caliente, no me acuerdo cuál Pero sí sé cuál Sí es un antro Y... ¿Será que pensamos cómo jugar? Sí O ya pensaste en algo No, de hecho no De hecho también... Hay uno que se llama Cheesy Planet, ¿no lo conoces? Es nuevo No... Cheesy Planet... Era... Era de rebel Pues de dónde eres, de Chihuahua capital Rancho Chihuahua Rancho Chihuahua Chihuahua No me dieron un logro para acabar este juego, me siento estafado ¿Por qué este juego fue una estafa? ¡Ah! ¡Ah! De hecho creo que... Creo que con eso... Demuestra que eres superior a Base y de Ro... Y acaba Mega Man 7 ¿Cierto? ¿Faltó el retrato hablado? ¡Cero! Sí... Pues ellos ya te tienen ubicado por... Yo impuse que eres un Electro... Ah, sí es cierto ¿Sí sabes por qué tengo ese? Me dijiste que era que necesitabas un dibujo así bien rápido, ¿no? No, es que estaba jugando una vez con un amigo así a hacer dibujos y no sé qué O sea, de época, así como tipo Pictionary Y dibujé a la Electrode Y dijiste... ¡Ah! Los dos dejes quedó bien chido Qué chido y te lo pusiste Y en el Discord, no sé por qué... Antes tenía la estrella de Metallica y no sé por qué me la quité Sí O sea, no sé por qué un día dije... ¡Ah! Voy a ponerle la Electrode Estoy tan orgulloso ¡Ah! Me faltan 90 Gamerscore para 30 mil 1 de 21 logros Mira, pues pasar todos los Mega Man 9, 10 Usa Base para curar la Roboenza y completa Mega Man 10 Gana una medalla bronce por completar un desafío O sea, logros Pero sí hay logros que es pasa Mega Man sin morir Ah, no Ah, no, ya los quitaron Eran del primer Legacy entonces Ojalá Nintendo tuviera... Logros Sí Sí, sí se extrañan O sea, juegas PlayStation o Xbox, logros trofeos Y vas a Nintendo y no sacas nada Pues ya es que algunos juegos dentro del juego tienen logros Sí, tienen su propio sistema Ajá No, o sea, yo a quién le presumo que tengo el 100% de Bro of the Wild Ándale O sea, lo tengo y ya, pero pues en satisfacción propia No, ya vais Ya vais ¿Qué más del juego? Ah, no, pero te quita ¿Pero no vas a jugar a los otros? Algún día volveré a ellos Ahorita ya sigue Mega Man 0 Este... Me siento orgulloso de T4U Y ahí está tu regalo de cumpleaños de hace un año Perdón, cerdo Este... No, sí vamos a... Sí voy a jugar los demás algún día Ahorita te estoy... O sea, me estoy quitando juegos que ya inicié y que olvidé Sí, mano Para ya después jugar juegos nuevos Sí, sí